El proyecto sigue en pie. El proyecto consiste en dos partes. Uno es aliviar el problema de tráfico. ¿Cómo lo vamos a aliviar? Pues obviamente hay que construir bahía de buses, hay que ampliar la carretera, mejorarla sustancialmente, y eso es lo que se va a hacer, desde Las Delicias hasta el desvío de Opico. Son cerca de 15 kilómetros aproximadamente los que se van a ampliar, desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles y del Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico a 6 carriles. ¿Y para el tramo más vulnerable? Lo importante es que en ese tramo más vulnerable es donde vamos a construir el viaducto. El viaducto es de más de un kilómetro. Ahora el proceso está en la fase de licitación para la supervisión y la construcción. El 5 de septiembre se van a presentar las muestras de interés con una serie de información por parte de las empresas en el Ministerio de Obras Públicas y luego de eso se va a hacer una evaluación de las empresas y esperamos que a más tardar en el mes de octubre se presenten ya las ofertas y luego de esto se evalúa y se adjudica el proyecto. En el caso de la supervisión, en el caso de la construcción es una sola entrega de ofertas de todas las empresas constructoras reuniendo ciertos requisitos y esos se van a presentar en el mes de octubre. Sin embargo, falta el presupuesto que puede cambiar en los próximos meses. Si bien es cierto, hay un presupuesto base de acuerdo a cotizaciones de mercado que nos ha dado y que nos ha arrojado al final el diseño de acuerdo a cantidades de obra, precios unitarios de diferentes obras a ejecutar pero al final el precio final se va a determinar de acuerdo a la competencia. Se espera que este año comience el proyecto uno de los más complejos y ambiciosos que se construirá en El Salvador hasta la fecha según explicó el ministro de Obras Públicas. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.